Solo veinte años y ando laburando Haciendo billetes aquí en el gabachón En el rofinando yo con mi carnal mario al millón Un ángel que vino a cambiar mi vida Hablo de mi hija, lo que más quiero en la vida Ella es mi motivación para llegar a donde estoy Florida, Michi, trazo mi destino Sangre caliciense contra mi pueblito Con mis hermanos y mi madre el tiempo me gusta disfrutar Alegre de más, una cerveza en la mano Chalino Sánchez escuchando Recordar momentos felices con mi padre y mi carnal Que ya no están, me pones sentimental Un golpe fuerte me tuve que levantar Me gustan los gallos, frecuento palenques Toros de reparo, me gusta el ambiente Escuchando corridos, disfrutando la vida que me tocó Marcada con pinta llevo a la familia También esa fecha que nunca se olvida La cadenita de la Virgen que me cuida brinda protección A donde yo soy de trabajo, no de pleito Mi carácter es fuerte pero soy tranquilo Mi nombre es José Cisnero, se despide el chaval La cadenita de la Virgen que me cuida br Glasgow Gracias.